¡Vamos! 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 No sé si me van a escuchar, pero llegamos al Estadio Santa Lucía en Malacatán San Marcos. Aquí se jugará la fecha 14 para el equipo de Xela visitando a los Toros. Noche lluviosa, tarde lluviosa. La cancha ha soportado, sí, pero nosotros nos tenemos que cubrir. Al final de cuentas acaba de jugar el cuadro de Xela el partido de la fecha 14. Será un partido donde el terreno de juego tendrá este aditivo, la lluvia. Va a correr la pelota en este Estadio de Santa Lucía. Xela no gana aquí desde 2017. Imagínense ustedes, un 2 a 1. Fue la última vez que Xela ganó acá con goles de Wilson Godoy y de William Zapata Brand. En aquel momento para el cuadro de Xela dirigía a Ronald Gómez al equipo Superchivo. Hoy se ven de nuevo las caras con una realidad totalmente diferente a lo que viene haciendo Malacateco, que ha levantado en el torneo y Xela Hu, que es el vigente líder. Así que arrancamos un vlog superchivo. Dejó de llover en este Estadio de Maracatán, por suerte. Parece que para la forma en la que se va desarrollando el partido que es, era necesario que también la lluvia se diera un poquito en cuanto a este clima que había sido un tanto hostil cuando veníamos para acá. pero pues Xela ya calienta. Aaron Morroy será el árbitro central de este partido. Es su tercer partido nada más como árbitro central de la Liga Nacional. Ya veremos hoy cómo le va. Xela calienta aquí en la parte de atrás y Malacateco lo hace en el otro sector. Así que ahí está el cuadro de los Toros y de Xela que se ven hoy las caras en este Estadio de Santa Lucía, que lucen buenas condiciones a pesar de la lluvia. El árbitro de Malacateco acaba de salvar dos claras de Xela. Uno de sus defensas lo apoyó para sacar una pelota bastante difícil, pero entre remates Xela tuvo la oportunidad de abrir el marcador. Curioso, Aaron Navarro jugando como atrasito de Pedro Baez, como ese falso 9. Bueno, veremos qué tal le va Marín Villatoro con esta apuesta que hace hoy con el número 21, Aaron Navarro. Música Inicia la segunda parte, Xela lo sigue intentando. Malacateco creo que ha tenido un partido que se le presentó muy diferente a lo que fue municipal. Quizás esperaba un equipo más abierto, Xela ha venido y se ha guardado bien, ha sido disciplinado. Malacateco lo intenta, Malacateco trata ahí de empujarlo a Xela, de sacarlo de su área, pero el equipo ha tenido posibilidades. Sin embargo, el equipo creo que lo está haciendo de buena forma, pero sigue curioso. A un Navarro de media punta. Los leo en comentarios ustedes qué opinan, se desarrolla el segundo tiempo, 7 minutos apenas. Vaya, cayó el gol de Malacateco. Buena jugada del cuadro de los toros. Xela no aprovechó cuando vino al arco de Peláez. Malacateco encontró los espacios a la hora de que fue el contragolpe. Un buen centro desde el sector de la izquierda hacia donde aparecía Miguel Sanzores, el mexicano que ve cabeza. Anota el único gol del partido. Divya marca de Kevin Ruiz, hay que decirlo. Lamentablemente el 25 no estuvo fino y empieza ganando los toros 1 por 0. Salió Jorge Vargas, entró a Chuc. Ya veremos cómo lo mejor el cuadro de Sheva. ¡No! ¡Vas a la casa y en todas! ¡Vamos! 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 Ya se va terminando el partido Vamos a dejar hasta acá el vlog Gracias a ustedes por acompañar Les invito a que se puedan suscribir A que puedan dejar un comentario A que den un like A que podamos hacer más grande esta comunidad Gran partido de Maracateco Supo soportar el primer tiempo En el segundo salió Y empezó a tocar la pelota Y empezó a recordarse del por qué Recuperó la memoria con Roberto Hernández Y pues el único gol del partido Los mantiene ahora sumando de a tres Los dejo por acá con el partido Ya va por los 42 minutos Pero pues vamos a dejar este video Si sucede algo se los voy a grabar Y se los voy a poner Gracias por haber estado en un nuevo vlog Y será hasta la próxima